Ok No, aquí no era La aplicación La aplicación es la biblioteca La biblioteca en la tableta Y vamos entonces a ver O ideología y bases de las atmósferas planetarias Ya hablamos de la física de las atmósferas La vamos a tener que retomar Para poder entender O usar esa información En términos O para fines biológicos Vamos a decir ¿Cuáles son los fundamentos De las bases de las atmósferas planetarias? Consecuencia de ello Habrá el fenómeno Galvedo Y este contribuye Junto con otros actores Que son químicos Y físico-químicos Al equilibrio térmico De hecho Podrán decir Este La La liceo La liceo La liceo-químico térmico De la termodinámica La liceo-químico de la termodinámica Entonces El albedo El albedo es la reflectividad De los materiales ¿Cuáles son materiales? El albedo de Watt se le dice Específicamente a cuerpos automáticos Están No importa ¿Verdad? ¿Verdad? Pueden estar Orbitando Alrededor de estrellas Pueden estar orbitando Alrededor de planetas Pueden estar orbitando Alrededor de satélites Es decir Satélites y satélites Pueden estar Orbitando Alrededor de Otros cuerpos De menor masa Como pueden ser asteroides Ya hemos visto Que hay asteroides Con satélites Hay asteroides Que son satélites de asteroides O incluso Aunque Sería un tanto Inútil El dato tal vez Pero Deberíamos considerar El albedo De Un Concento Que no Hemos Tocado Luego Y que llevaría A modificar El concept La definición O el concepto Que actualmente La IUV IUAB La La UIAB La Unión Internacional Astronómica O la UAI La Unión Astronómica Internacional La Astronomica Internacional Union La IU Tiene De planetas Hasta el momento Y lo revisamos Al principio Del curso Es un cuerpo Con masa Suficiente Para tener Forma esférica Con efecto Gravitatorio Que orbita Alrededor De una Estrella Y que No Ha limpiado Su trayectoria Orbital Cuando No hay Ningún Otro Objeto En la Misma Trayectoria Orbital Ese es El concepto En términos Cientificados De Lo que La Unión Internacional Astronómica Reconoce Como Planetas Sin embargo Se han Encontrado Cuerpos Que serían Planetas Que no Están Orbitando Estrellas Como Que Perdió Una estrella O La estrella Los perdió Acá No Están Están Orbitando Estrellas Estarían Entre estrellas En el espacio Interestelar Formalmente Se llaman Planetas Vagabundos En inglés Rogue Planetas Rogue Como Una de las Personales De Pressman Este Es una Chicana Están Formadas Por algún Material Rocoso O Gaseoso No son Estrellas La Reiten Luz La Reflejarían Pero No reciben Luz Porque No hay Estrellas Acá La Luz Que reciben Es Ínfimo Y sin embargo Dependiendo De material Que los forme Si los Iluminamos Van a reflejar Esta luz Con la que Estemos En siguiendo Entonces Tendrían Valor Reverso Que va Desde 0 Hasta 10 Mientras Más Mientras Más 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 De 0 A 10 La escala De Albedo De Bond Bien Lo que es Evidente Es que De los 8 planetas Y el Principal Planeta Enano Y el Sistema Solar Principal Tal vez Porque es El más Antiguo El más Querido Además Tiene su Corazóncito Un corazón Que ha Resultado Una Formación Teológica Que ha Resultado Toda una Sorpresa En cuanto A Lo que han Arrojado Los dos Espectroscópicos De la misión New Horizons Esto Tendría Una Supervisión Mucho Más Reflejante Que el Resto De la Supervisión De Putón Tan Más Claro Tiene un Mayor Aldero El Albedo Además Vemos Que puede No Ser Homogéne En el Caso De Urano Parecería Que tiene Un Albedo Más O Homogéne En toda La Superficie Saturno Más O Menos Los Demás Planetas Su Reflectividad Varía Y Lo que Tiene Es Un Promedio Vemos Que estas Zonas Son Muy Oscuras En Plutón Por Lo Tendría Un Menor Albedo Mientras Que Esta Forma Que La Entendido Como Corazón Aunque Algunos Algunos Otros Lo interpretaban De otra Manera Más Ligada A Al Nombre Del Planeta Y luego El Uso Que Algunos Han Hecho Con La Interpretación Que Algunos Han Hecho Él Como Puede Ser Si Finalmente Fruto Si Es Fruto Fato El Pallado Fato Se Levanten A A Si Un Poco Aquí Es Un Internacional Debajo Albedo Y Un Poco A Ahí Hay Una S De El Cuando lo saludas, te pican los bigotes. De hecho, ustedes han visto esa imagen antes. Ahí está. Cuando lo fui a saludar. Casualmente traía yo mi gorra de la NASA. Y fue justo antes de que llegara a New Horizons. Entonces, esa imagen la subía a Twitter. Y entonces llegué antes de New Horizons. Yo estos digo que se pican un poco. Y dicen que los científicos son aburridos. No todos. Bueno, entonces. Pasemos a una interpretación diferente. Los datos de New Horizons sugieren que esta es una formación probablemente en la que se integra material helado. Y muy probablemente con alta concentración de agua. Hielo de agua. Y entonces aquí hemos hablado del agua en el sistema solar. De la distribución de agua en el sistema solar. Pensábamos que la Tierra era el planeta de agua. Tal vez sí sea el planeta de agua donde hay una mayor proporción de agua. Pero no es el mayor cuerpo astromónico en el sistema solar. Los Atlánticos, al menos Europa, parece. Y quizá en Célalus, tal vez Dione, tendrían más agua que la Tierra. Esos son los que nos están haciendo para ver. Plutón, entonces también o Plutón. También tendría una cantidad tal vez importante de agua. Hay vapor de agua en Júpiter, hay vapor de agua en Saturno, hay algo de agua en Venus. En Marte. ¿Qué sucede con Marte? Y no sería raro encontrar tantas importantes de agua en Urano. Y aquí deberá haber el Tuno, el dios de los mares. De acuerdo a la mitología grecorromana. ¿Sí? En el Tuno. ¿Sí no era el dios de los mares? Sí. Ajá. Entonces no me equivoco. Bien. Entonces, en el albedo, si comparamos las imágenes, no nos sorprendería que coincidieran con los valores. Entonces, el valor más alto de albedo lo encontramos en... Ah, bueno, Venus. Lo que sucede es que aquí lo que tenemos es la imagen generada de la superficie a través de estudios de radar. Con lo que, por medio de los cuales hemos podido penetrar la atmósfera nubosa, que esa es la altamente reflejante. Por eso es que Venus es la estrella más brillante en el cielo de la vista desde la Tierra. Pues, ya sabemos que es una estrella. Así llamábamos antiguos. Es un planeta. Es una bola de plasma emitiendo luz visible, sino que es un cuerpo opaco reflejando la luz de la estrella colorida. El albedo geométrico está en función de la geometría del objeto. Mientras más regula, se habrá una mayor diversidad o variación en el albedo. Y la geometría y partes específicas presentarían una mayor efectividad. En el caso de la Tierra, el promedio de albedo sería 0.306, pero vemos un albedo geométrico un poco mayor, porque tenemos regiones donde se acumula con ciertas condiciones el vapor de agua formando luz. Y tenemos además los casquetes polares todavía formados por hielo de agua. Mientras que lo que observamos en Marte como casquetes polares, las evidencias obtenidas por la investigación, tanto geoscópica como por nuevas ondas, han mostrado que es principalmente hielo de origen de la luz. Hielo de agua. Ya no está mojado. No tiene agua. Sí se ha contado agua. La misión Phoenix de la NASA con la Universidad de Arizona, que fue una sonda robótica CESI, o sea, no móvil, aterrizó cerca del polo norte marciano. Y el objetivo específico de esa misión era buscar agua. Sólo que el agua se solidifica y fueron parte de los casquetes polares de Marte, como el congreso del barón, al amanecer, al verse iluminado el polo norte por la luz del sol, y la baja, aumenta entonces la radiación blanca, podríamos esperar un aumento en el calor, importando la temperatura, pero debido a la baja presión de la atmósfera marciana, después de que la sentencia en parte de la atmósfera terrestre, el agua no pasa de sólida a 10 segundos. Revisando las gráficas de cambios de fase del agua, entendemos que el agua entonces subida. Le pasa lo mismo que yo lo hace con la tierra. Pasa de sólido a gas sin pasar por el agua. Entonces eso hace que nos preguntemos, ¿es posible que ahorita, en estos tiempos, de algún tiempo para acá, o tal vez en el futuro, en Marte, esté presente el agua lígida, el agua en forma lígida? Es algo que todavía está a debate, hay algunos resultados, que hemos tenido con diferentes estudios, incluso con sondas, que surgieron en la existencia de agua líquida, al menos temporalmente, tiene que revisarse. Entonces será, incluso parte de lo que tenemos que contestar en su segunda evaluación parcial. Bien, entonces vemos que el albedo varía en el que queda en mis planetas. Aquí tenemos la gráfica del albedo de Bohm, precisamente, que va de 0 a 10, como variable independiente, contra la temperatura de equilibrio atmosférico. La relación del albedo, ¿cuál es el albedo de Venus? El albedo de Venus es, el albedo de Bohm, el de Venus es punto 9, ¿bien? Punto 9, está por aquí, más o menos. Y, no, punto 9 está por acá, está aquí, está aquí, no está yendo punto 0 a 9, no, punto 9, acá está, punto 9 es aquí. Y, tiene una temperatura, en grados Kelvin, está, ¿cuál es la temperatura de Marte? ¿De Marte de Venus? 400, 400 grados, o sea, pásenlo a Kelvin. 0 grados Celsius, son 266 Kelvin. O sea, 0 Kelvin son menos 233 Celsius. Entonces, para obtener el Kelvin, hay que sumarle 273 a los Celsius. ¿Eh? Sí, 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 cuando ustedes hacen cálculos termodinámicos en bioquímica, para calcular, no sé, la energía libre de la hidroresidad de T, o de la, este, la, oxidación de la glucosa, la fructosa, en el metabolismo, para obtener esos cálculos, obtener, hacemos uso de la ley de la termodinámica de la ley de los gases, y la ley de los gases usando la temperatura de grados Kelvin. Cuando hacemos los cálculos del metabolismo, interpretando que se encuentra en humanos, tenemos que usar la temperatura de humanos, que sería 36 grados Celsius, vamos a decir, pero, cuando hacemos cálculos termodinámicos, no hacemos el cálculo con 36 grados Celsius, lo hacemos con la temperatura de grados Kelvin. ¿Cuánto es la temperatura humana en grados Kelvin? O en Kelvin, de hecho, no usamos la palabra de la palabra grados, hablamos siempre de en Kelvin, en la escala de Kelvin, sería 273 más 36, ¿en dos palabras? 300 grados Kelvin, bueno, 300 grados Kelvin, pero no usamos grados, este, cuando hablamos de temperatura temperatura en unidad isquemia. La temperatura que manejamos como estándar termodinámica, es la temperatura estándar en la Tierra, no sé por qué llamamos así, 21 grados, y cuando hacemos cálculos de reacciones químicas en el laboratorio, para determinar la espontaneidad, la entalpía, es decir, la depresión de calor, usamos también el valor de grados, bueno, a través de Kelvin, es que son años de haber usado a ver como he dicho en como grados, pero de algunos años para acá hay elección que siempre no, entonces, tengo que reeducarme y olvidarme la palabra grados cuando hablo de Kelvin, sería entonces 273 más 21, serán 294, y es cuando hacemos cálculos termodinámicos de reacciones químicas que hacemos en el laboratorio, atrases, es la temperatura en Kelvin que es a 2191 Kelvin, que si queremos conocer la temperatura en Kelvin de Venus tendría que ser ¿cuánto? 673 Kelvin aproximadamente, cuando esas alturas poco más, poco menos da lo mismo, pensando bien, entonces aquí ¿cuál es la temperatura que te está señalando? a lo mejor de 200 a 200, aquí sería 225, son como 230 más o menos, 230 Kelvin, si se vean, no tiene el símbolo de grados, por eso lo empatizo, ¿por qué está ahí? ¿por qué está ahí? la Tierra, su albedo, ¿cuánto es? ¿la anotaron? si no, regresamos al valor, era 306, punto 306, punto 3, vamos a ver, aquí está, punto 3, la Tierra, aquí está, punto 3, la temperatura en Kelvin, ¿cuánto dijimos qué es lo que calculamos cuando hacemos el remorio navijal? 271, 3, a veces trabajamos a 25 Kelvin, a 25 Celsius, que serán 278 Kelvin, ¿sí? 298 Kelvin, 298 Kelvin, entonces aquí está marcando una temperatura de 250, ¿pero dónde hemos las 250 Kelvin? ¿cuántos son en Celsius? 10 de la 193, no, 273, ¿cuánto? ¿y a cuánto estamos aquí? ¿aquí en la Ciudad de México? Según la temperatura que viene en el reporte de, dice aquí Clima, que entregarse reporte meteorológico, esquí en Ponteórico, 13, 13, aquí dice The Weather Channel, ¿sí? En teléfono donde llega el corazón de The Weather Channel, o sea, no del meteorológico nacional, dice Ciudad de México, Chubascos, si ya me di cuenta, tengo los 15 empapados, 13 grados, aquí tiene una bolita, 13 grados, Celsius, ¿cuántos Kelvin son? 286 Kelvin, o sea, debería estar por acá, ¿por qué está aquí? ¿como medio? Vamos a hablar de eso ahorita, Marte, para terminar esta gráfica, el albedo de Marte ¿cuánto es? El albedo de Marte es 0.25, 0.25, aquí se da 0.3, 0.25 por aquí, hasta 0.25, y la temperatura del Marte es de 200, 200, pónale 210, ¿cuántos son Celsius? No, ¿cuántos son Celsius? menos, menos, ¿cuánto? menos, o sea, está más que yo creo que eso, sí, 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 bueno, ¿cuánto es lo que se ha medido? bien, depende entonces de la composición química real de la atmósfera que tenemos actualmente en la Tierra de la atmósfera 3 y cómo están estos compuestos químicos distribuidos en la columna de gases a los hielos. Por ejemplo, acá vemos que nos mencionan nubes en forma de estratos o de cúmulos estratos y esto es vapor de agua. Ah, vapor de agua. Bueno, los cirros suelen ser hielo de agua. Bien, esto es nieve fresca, nieve vieja y aquí lo que estamos viendo es la reflectividad, lo que refleja menos, o sea, lo que contribuye al albedo, lo que contribuye más al albedo es la nieve, luego las nubes, las nubes en vapor de agua, luego las nubes de hierro y lo que menos contribuye al albedo es el agua líquida y dependiendo del estado de agregación del agua varía en cuanto su reflectividad enorme. es más oscura, vamos a decir, tiene menor albedo que la tierra mojada como está ahorita en los barines, al estado herido, menos que los bosques, es más oscura el agua. Refleja menos luz. ¿Qué es lo que funciona con el lugar? Eso es, eso es aparte, porque, bueno, en el área tenemos que decir, tenemos que hablar un poco de la óptica, entonces, tenemos que hablar de la óptica, y en óptica, en óptica, en óptica, en óptica, que es la que nos define el fenómeno de reflexión. Que en función de esto, está el albedo. Además de la luz que rebota, esa es la reflexión, es el rebote de la luz. Cuando interactúa con materia, esa luz rebota, quiere decir que no entra a la materia, pero parte de esa luz sí entra. Entonces, hay otro fenómeno óptico, que es el óptico físico que es la absorción. Que está usted tal vez visto en algunos cursos como A, medida como A de absor... ¿absorptividad o absor... ¿absorptividad? No, pues díganme eso. Bueno, es la absorción que es el sustantivo. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Absorber. ¿Cuál sería entonces la propiedad? La absorbencia. La absorbencia en español. El problema es que mucho de lo que leemos en ciencia, que lo estamos viendo, está en inglés. Sea astronomía, sea tecnología, sea geología, el lenguaje de la ciencia en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, en el siglo XX, y el siglo XX, lo cual el siglo XXI, ha sido y es en inglés. A principios del siglo XX, había una lucha entre el inglés y el alemán y el francés. Hace 500 años, es más, menos, en tiempos de Newton, Newton escribió sus obras, humre, optics, es en donde escribe esto, optics, optics, en inglés, en real, la versión original está en latín, igualmente de los principios, filosofía y naturales, principios, matemáticas, el título de él, donde escribe la física, la mecánica, la dinámica, y la gravedad, la gravitación universal. Este está escrito en latín también. Luego, lo estudió en inglés. El idioma de la filosofía y de la ciencia naciente era el latín. A finales del siglo XIX, mucho era el francés, el alemán, el inglés estaba por la influencia británica, también se usaba mucho, pero en el siglo XX se fue imponiendo el inglés como la libertad de la ciencia. Entonces, mucho de lo que leemos está en inglés y leemos los libros de biotímica, de filosofía y de los activos de los instrumentos que usamos y los aparatos, observance, en inglés es absorbance, en español es absorbencia. Entonces, por favor, por favor, así como no debemos decir grados Kelvin, sino solamente Kelvin, no debemos decir absorbancia sino absorbencia. La absorbencia es un fenómeno físico y químico, pues lo decimos físico-químico, físico-químico, que así como la de la reflexión depende de el cuadro, no al revés, el arreglo de bond depende de la reflexión o de la reflectividad, la absorbencia depende de la concentración de materia, C, multiplicado por una constante que es el coeficiente de extinción, éxilo, y por la distancia que tiene que atravesar la luz para interactuar con la materia, por ejemplo, con el agua y ser absorbida por el agua. La columna de agua de él. Imaginemos que es el agua de los océanos, cuánta luz absorbe el agua de los océanos depende de cuánto tiene la distancia que te corra. Y eso es la letra L de longitud. Entonces, la absorbencia depende de la concentración de materia, cuánta agua hay, cuánta vive hay, cuánto vapor de agua hay. Dependiendo de eso, se va a absorber más o menos luz. Y además, esto depende del color de la luz o de la longitud de onda. El coeficiente de extinción está en función de la longitud de onda de la luz o del color de la luz. Newton nos demostró que la luz blanca existe. Es una ilusión producto de la combinación de seis colores de luz, los seis colores del arco iris o del espectro, como le llamó Newton. ¿Por qué le llamó espectro? Porque Newton se llama teólogo. Pero es que él dijo que eso salía del interior de la luz y lo imaginó como el espíritu de la luz, el espectro de la luz. ¿Por qué se llama espectro? Ya actualmente cuando hablamos de escritoscopía no se estemos gustando fantasmas, no somos más busters. Entonces, ya está de tal, o sea, que vayan a, vienen al aparato y digan, ay, le voy a sacar el voz buster porque voy a sacar escritos. Bien. Se pone sobero y se llama su. Es un escritofo que se pone el proceso que lleva la luz. Sí, más o menos, algo sería. Es una interpretación científica, es película divertida. Dependiendo del color de luz que llega, es la cantidad de luz que va a absorber la materia y depende de cuánta materia hay. Es la absorción de luz. Es la luz que se absorbe y entonces se queda en el agua. De alguna manera hay unificación tímica y física a nivel elemental, a nivel atómico que lo que sucede y por qué sucede. Pero vamos a tratar de tocar un poquito más adelante. Si no, entonces, están invitados a tomar el curso de física biológica. Ahí sí lo vemos a mayor detalle. Ok. Pero hay luz que pasa. Hay luz que atraviesa el agua. Ustedes tienen un vaso con agua y ustedes pueden ver a través del vaso con agua que pasa la luz. Solo que si demasiada agua pasa menos luz. Hay más agua y además está más extendida pasarán menos luz. La luz que pasa se llama es el inverso de esta. También viene la escala de los aparatos. ¿De la que es el fotómetro? No, no, no. No, eso es un hermano físico-químico pero también tiene que ver con la unión de la materia. Materia con materia. Estamos hablando de interacción luz-materia. No, es la transmitancia. Tenemos que decir transmitencia porque es transmitir. Pero a ver si tenemos un poco de libertad y le damos la transmitancia. Transmitancia. que se divide como porcentaje por ciento de transmitancia. Pasa al cien por ciento de la luz o pasa al cero por ciento de la luz o pasa al porcentaje intermedio. Y la relación con la absorbencia es inversa. Ya es la relación A respecto a T es, bueno, no es una igualdad porque hay una relación logarítmica entre ambas. pero podemos expresarla como son proporcionalmente uno entre el porcentaje de T de T no de Tau de T Entonces, este es otro fenómeno físico. La luz que pasa es la que nos absorbe. Entonces, parte se refleja, parte se absorbe y parte pasa. Cuando interactúa y pasa hay otro fenómeno que es la refracción. Refracción. la refracción es lo que sucede cuando la luz entra a un material después de pasar por otro de densidad diferente. Y este está en función este está en función de el de la diferencia de densidades entre los materiales a través de los cuales está pasando la luz cuando pasa de un medio de densidad a un medio de densidad diferente. Lo vemos cuando pasa la luz a través del agua. ¿Hay una botella con agua? Rápidamente hagamos una demostración de lo que es la de otro fenómeno la absorción de luz. ¿Por qué se ve violeta? No es morado es violeta ¿Ves a través? ¿Ves a través? ¿Ves a través? ¿Ves? El agua no es violeta lo que es violeta es recipiente. El recipiente absorbe toda la luz menos el violeta. El violeta lo refleja la reflexión. Por eso lo veo color violeta ¿Qué pasa con los ¿Cuáles son los colores del acuíris? Los tres colores del acuíris son el violeta primero el violeta vamos yendo en orden el violeta luego el azul luego el verde luego el amarillo luego el anaranjado no es naranja naranja son las que conozcas el cubo eso me dijo una pasión de vegano profesor no es color naranja no es anaranjado el color de la naranja tiene razón aprendí incendiar con el volumen gracias a ella y el rojo el anaranjado es más oscuro no en física en espectroscopía podemos podemos identificar en un modelo sencillo un modelo bonito un modelo simétrico pero es bonito a quien le gusta a mucha gente le gusta a otros lo interpretan de manera más bien mística mágica dicen que son siete los siete colores de los arcoíris los siete chakras las siete estrellas los siete caballos del fodiaco el siete de la cabana el siete es un número místico será un detención mística y Newton era teólogo y alquimista entonces él interpretó siete colores aquí metió el índigo pero si vemos y si no nos escrevemos si vemos los colores del espectro que sí dijo que Newton podríamos podríamos encontrar y eso lo vi allí en el presente que estábamos viendo y vimos la luz no ya vimos el tema de luz aquí está es que este es que está apuntando un punto encontrar un un arcoílicia de luz una autor de ángel es más veamos rápidamente algunos de lo que estamos hablando la refracción ahí está la refracción la desviación de la luz cuando pasa de un medio hacia la otro pasa del agua del aire al agua y entonces por eso vemos que el bocote parece que está quebrado no está quebrado la luz que pasa a través del agua se desvía diferente a la luz que pasa a través del vidrio y el aire a eso nos definimos precisamente con la diferencia en la diferencia de densidades y de eso depende el índice de refracción o sea cuánto se desvía se mire en grados hay en grados geométricos eso es refracción aquí vemos otra forma de ver la refracción de la luz salen la luz como rayos paralelos del lámpara del predictor pasan a través del agua que está en este vaso y vean viene la luz así y al pasar por el agua se desvía para acá así y se desvía para allá y se junta todo en un punto que es el foco el agua funciona como una luna que es un poco lo que podemos ver acá en el caso de un vaso tengo aquí una luz roja un láser lo pongo aquí ahí lo ven voy a atravesar el agua ¿qué pasó? se desvía dependiendo del ángulo de incidencia y de la diferencia de incidencia de centena y del agua es una evidencia aquí de la refracción de luz roja debido a la diferencia de la es esto es refracción esto no es un arcoíris son los colores como como los interpretamos en física violeta azul verde amarillo anaranjado en inglés es orange y rojo son unos seis colores newton de uno aquí en medio el índigo bloqueó verlo en una coloquialmente los llamamos púrpura rosa y otros y no se digan los artistas ¿no? y le hablan del negro medianoche sin sin embargo en el arte pictórico se habla de tres colores de seis colores básicos que son estos mismos que tenemos aquí a la derecha y por cierto tres de ellos son primarios el azul el amarillo y el rojo y tres son secundarios el violeta el verde y el naranja y combinando esos seis podemos suponer todos los más el negro medianoche todas las cosas miren aquí está el cometa Chujimó el asinego el patito del indio ese no del indio que se va a la piel yo también bueno esto es reflexión y esto es refracción estas imágenes las tomé en el universo esto es refracción ¿se fijan cómo se cambia la forma de la mano? y esto es otra forma de refracción dependiendo de la forma no solamente la densidad la diferencia de densidades sino los ángulos del material que autoriza la luz de ahí estaríamos hablando del discontragente del discontragente sexual entonces buscamos el arcoíris bueno acá yo lo que voy a sacar es un arcoíris este es un algo solar pero ¿qué es lo que vemos aquí? rojo naranjado amarillo y verde casi no se ve azul y el verde está muy querido muy parecido a cuando vemos el arcoíris finalmente Finalmente... Vamos a usar esto. ¿Qué es un dibujo? ¿Qué color es este que está aquí en medio? No es diverte ni azul. Algunos dirán que es aqua. El índigo está aquí, entre el azul y el violeta. Entonces, podemos poner aquí también el aqua, y entre el amarillo y el verde, esto que es... No es ni verde ni amarillo, es como amarillo y limón. Entonces, podemos poner el amarillo y limón aquí. Acá está entre el amarajado y el amarillo, también sigue una manera intermedia como el durazno. Y acá, entre el rojo y el amarajado, también hay una manera intermedia. Entonces, o agregamos más colores, como del espectro, o los interpretamos como la frontera, las zonas de transición entre un color y el otro. Es recomendable, a veces en ciencia, para agarrarnos de la filosofía, y podemos usar, para hacer modelos, mejor el principio de la navaja de Ocam. ¿Cuál es ese principio? A tu modelo corta de lo que le son. Los modelos científicos, más que explican mejor las cosas, y son precisos, finalmente son simples, son sencillos. Los modelos científicos, hemos hablado en minutos, que nos dijo que las cosas, cambian su estado de movimiento, dependiendo de la masa, y la fuerza con la cantidad de águas. El que es el cambio de movimiento a la celebración. Son cuatro símbolos. Un símbolo de igualdad, y tres símbolos para las variables. La ecuación más famosa del mundo que explica el universo. Bueno, ahí me quedó medio fe en el símbolo de igualdad. Otra vez, bueno, estos son cinco símbolos. Un símbolo de igualdad, tres variables, y una potencia. Para llegar a esto, don Alberto hizo todo un ejercicio, y pasó de las grandes desarrollos de ecuaciones, a esta cosa simple. A veces usar el principio de la navaja de Ocam, funciona, pero finalmente el experimento se te demostrará si el modelo es cierto o no. Podemos usando tres de los colores, generar todos los colores. Que vemos muchas veces. En el caso de las pantallas de computadoras de televisión, usamos el verde, la azul y el rojo. El verde, verde, green, blue. Es el código de óptica que se usa para generar imágenes a color como éste. Bien, vayamos entonces. Entonces estábamos hablando de la reflexión, la absorción, la tramitancia, la reflexión. Hay otros ópticos también, los métricos que no son muy relevantes para este tema, no lo vamos a ver. Entonces, básicamente de esto depende cómo interactúa la luz de las estrellas con los cuerpos que habitan alrededor de ellos. Qué tanto absorben, qué tanto reflejan, qué tanto transmiten, incluso cómo se refractan, y dependiendo de eso, se darán las condiciones físico-químicas, térmicas, para esperar que ocurran fenómenos en estos cuerpos astromáticos, como en las atmósferas planetarias. Estamos hablando de iluminación por luz blanca, en el caso de los cuerpos, aquí en las atmósferas. Llega la luz blanca a la estrella, o la luz también no tan blanca, se trata de una gigante roja, o de una zona a través. Cuando hay gigantes rojas, puede ser una roja, puede ser una gigante azul. La tonalidad de la estrella se lo llevaría, afortunadamente, tenemos una estrella blanca nosotros, una estrella que gobierna el sistema planetario, el sistema planetario. No es como dice una estrella amarilla, ya lo mencionamos, si fuera amarilla, todos lo veríamos amarillo, no conoceríamos el blanco. Y hablaríamos tal vez de un espectro de cinco colores secundarios, un color primario. En esa amarilla estarían mezclados los otros seis colores. Por simple, decíamos que el color de tu botella con agua es violeta porque refleja violeta y absorbe todos los demás. Por eso no lo vemos. Cuando vemos algo blanco, esto está reflejando cantidades proporcionales de casi todos los colores. No refleja todo, no refleja al cien por ciento. Parte es absorbido. Por eso es que hay una pequeña, en realidad hay un pequeño número de alrededor. Y cuando vemos negro, no existe el negro que absorba absolutamente toda la luz blanca. Alcanzamos a ver que refleja un poco de luz. El negro absoluto no existe, siempre hay un poco de reflexión. Cuando vemos los colores, el color azul de mi pantalón, lo que significa es que está reflejando el azul y absorbiendo los demás. Cuando vemos a las plantas verdes, las vemos verdes porque reflejan el verde y absorben los demás colores. Entonces, así es como funciona la luz de la luz blanca. Ya mencionamos que Herschel descubrió otro color de luz por debajo del rojo. El infrarrojo. Ojo, si lo escribimos como una palabra, tiene que ser con doble R. Si no, van a decir infrarrojo. Infrarrojo. Si lo escriben como dos palabras, tendría que ser infra espacio rojo. Infra en medio, no hay nada. El infrarrojo, el IR, es proporcional al calor. Y, como consecuencia del fenómeno de la absorción de luz, y ahora sí vamos a tener que echar un poco más, creo que ya les mostramos la imagen, de la mecánica cuántica. Cuando la luz es absorbida por alguna materia, esa materia está formada por átomos, tal que los átomos arreglados en compuestos o moléculas, y los átomos están formados por, vamos a ver el más simple, el hidrógeno y un electrónico. Si a este átomo le llega luz, la representamos de acuerdo a la definición de la ecuación de Planck, H nu, y esto nos habla de la energía de esa luz, y la luz depende del color, hay más energía, la energía en la luz es mayor, acá, en el violeta, es mayor la energía en el violeta, y es menor en el rojo. Ahí está, proporcionalmente, y el tamaño de la luz es la cantidad de energía. porque esto depende de la, una constante de la constante de Planck, y la frecuencia del fenómeno oscilatorio de la luz, o ondulatorio. La luz es un fenómeno ondulatorio. Entonces, ¿cuánta energía hay? Pues depende de la frecuencia. Las ondas de luz violeta son, podríamos dibujarlas tal vez así, y las ondas de luz roja, podríamos dibujarlas tal vez así. La frecuencia es, ¿cuántas veces oscila por unidad de tiempo? La frecuencia es número de veces de la oscilación o unidad de tiempo en segundos. Otra forma de verlo es con el inverso de la frecuencia, que es la longitud de la onda. La longitud de la onda es esta distancia, la distancia entre cresta y cresta, o entre valle y valle, la presentamos con la letra de la noche. Esa es la longitud de la onda. Lo que vemos es que mientras más grande es la longitud de la onda, más pequeña es la energía, porque más pequeña es la frecuencia. Son inversas. Mientras más pequeña es la longitud de la onda, más grande es la energía porque es más grande la frecuencia. Si comparamos el infrarrojo con el rojo, ¿cómo es la energía del infrarrojo respecto al rojo? Es menor. Es menor. El infrarrojo tiene todavía menor cantidad de energía. Las ondas entonces del infrarrojo deberán ser para el infrarrojo. En el infrarrojo las ondas tendrán que ser más largas y mayor longitud, porque tienen menos energía. cuando llega la luz, cuando llega la luz, imaginemos luz roja, o luz visible de hecho, a un átomo, y este átomo la absorbe, lo que sucede con el electrón, es que el electrón se aleja del núcleo. Toma esta energía, esta energía la toma, y los energías también sabemos que tienen algo para la vibración, no especialmente el dios, los libran. Y cuando reciben esa energía, vibran más, aumentan la vibración, aumentan la energía y entonces se alejan del núcle atómico. pero no se van a quedar siempre ahí arriba, regresan a su estado basal, a su estado inicial. Pero en este intervalo, en este intervalo, vemos entonces lo que ha pasado con la siguiente. aquí hubo un aumento en la energía del sistema, porque la absorbió. Y aquí, a regresar, ¿qué sucede con esta energía que absorbió? Pues tiene que haber la, esta energía tiene que haber salido, en forma de algún tipo de luz. si lo que llegó aquí fue luz visible, la representamos como Is, la absorbe, se, decimos que se, excita, y se calienta, cuando regresa a su estado basal, emite, parte de la energía que absorbió, parte de la energía que absorbió. ¿Por qué la otra, la usó, o se usó, para hacer trabajo? El trabajo en mecánica se define como, fuerza por cambio de posición. Este cambio de posición, puede ser el cambio de posición de electrón, en los máximos fortales. Entonces, realiza un trabajo, y en física decimos que toda fuerza que es capaz de realizar trabajo, vamos a decir, toda fuerza que es capaz de realizar trabajo, es energía. Entonces, para atrás, aquí se produjo en este proceso, se produjo en el subir y en el regresar, hubo otra forma de energía. Una energía 1, que en realidad es diferente a esta energía 2, y estas dos, vamos a llamarles de energía cero, la energía cero, sería la suma de la energía del trabajo, de esta que se usó para subir el electrón y regresarlo, y la energía que salió. Por lo tanto, esta energía es menor que la energía inicial. Esta energía fue la energía del trabajo, el trabajo de mover el electrón, la energía 2, es menor que la energía cero, la energía inicial. Si lo que se absorbió fue luz visible, ¿cómo es la luz que se emite aquí? Si la luz era roja, por ejemplo, ¿de qué color tiene que ser la luz que emite? Cuando regresa a su estado basado. Si la energía es menor, ¿de qué color tendrá que ser? Si la luz se iluminó con luz roja, se excitó, subió, hizo el trabajo de subir, y luego regresa. Cuando regresa, emite luz. Imfra rojo. Imfra rojo. Imfra rojo. Emite infrarrojo. El infrarrojo es... calor. Emite calor. Por eso sentimos que las cosas se calientan después de que las inminamos. sin embargo este proceso tarda y por eso en ese periodo en el que tarda no hay un flujo de calor el no flujo de calor es lo que se llama el fenómeno adiabático un cuerpo adiabático o un material adiabático es aquel que disminuye evita el movimiento del calor me estoy poniendo mi suadera la suadera que es mi cuerpo está a 36 grados el entorno está ahorita a 13 grados hay una diferencia de 23 grados es bastante ¿qué sucede cuando se ponen dos cuerpos en contacto? es la ley cero de la termodinámica la ley cero la ley cero de la termodinámica dice que cuando los cuerpos están en contacto cuerpos a diferente temperatura están en contacto después de un periodo van a estar a una temperatura diferente a ambos menor que la temperatura menor que la temperatura del cuerpo más de mayor temperatura pero mayor que el cuerpo de la menor temperatura quiere decir que si hay una diferencia de temperatura entre mi cuerpo y el cuerpo del aire de 23 grados debe estar fluyendo calor de mi cuerpo de los 36 hacia los 13 grados del aire que está mostrado por eso siento frío el frío no existe está en su imaginación cuando se entran en el cielo y se va a encendiendo frío porque el frío en realidad no existe lo que existe es pérdida de calor cuando decimos que tenemos frío que sentimos frío lo que estamos realmente experimentando es el flujo de calor el movimiento de calor del cuerpo caliente hacia el cuerpo menos caliente porque frío serán cero kelmes eso sí es frío cuando se llega a la temperatura final y ya no cambia ya no cambia la temperatura de ninguno de los cuerpos entonces estaremos en el equilibrio termodinámico y este plumón ya llegó a su máximo estado de entropía para el termodinámico entonces sin embargo si entre ambos cuerpos existe un material que reduzca ese flujo de calor esa tasa de movimiento de calor es decir que de alguna manera impida el movimiento de calor estaremos hablando de un material adiabal o esto espero que sea un material adiabal que evite que yo sienta frío o tanto frío como el que estaba yo presionado inicialmente porque la diferencia de temperatura es muy grande en cambio cuando estamos en verano y estamos a mediodía y hace calor ¿qué realmente está sucediendo? un día caluroso en la ciudad de México es ya en estas épocas de cambio climático llegamos a estar a 38 o 39 grados celsius no digamos estamos al sol puede llegar a temperatura fácil a 40 o 45 grados celsius al sol nuestro cuerpo está a 36 ¿cómo es en ese caso el flujo de calor? es de la atmósfera hacia su cuerpo y eso lo hace biológicamente peligroso para los organismos porque entonces está el calor yendo del entorno hacia el organismo y este debería termodinámicamente cuando la hicieron tenderá a aumentar su temperatura el 9 es que cuando llegue a 40 grados celsius mis proteínas de las hermanas neuronales empezarán a desnaturalizarse y habrá las consecuencias fisiológicas correspondientes es el fenómeno de adiabasis por auxilio de las materias adiabáticas las atmósferas funcionan a veces con materias adiabáticas al menos temporalmente eso como un fenómeno físico dependiendo de eso será que se acumule el infrarrojo que se emite cuando la luz solar aquí está la potencia 342 watts por metro cuadrado finalmente llega parte se absorbe en la atmósfera parte se refleja en las nubes y finalmente llega una potencia de 168 watts a la superficie de la luz la superficie absorbe dependiendo de su albedo absorberá parte de este calor habrá el fenómeno cuántico esto quisimos explicarlo por medio de la mecánica cuántica no por medio de la mecánica no toniana la mecánica no toniana no sirve para explicar este fenómeno tampoco la mecánica relativista tampoco eso explica el universo a la mezcala los fenómenos técnicos o los fenómenos de la interacción de la luz con la materia se explican por medio de la mecánica cuántica y eso nos hace entender que cuando un objeto absorbe luz visible por ejemplo absorbe esa energía parte de la energía la emitirá en forma de infrarrojo es lo que se llama la radiación de superficie pero como hay vapor de agua o hielo de agua agua suspendida en la atmósfera además de otros elementos o compuestos químicos también pueden ejercer efectos similares también absorben diferentes colores de luz sea visible o invisible estarán influyendo en el flujo térmico o el flujo de energía térmica de flujo de calor el de la estrella el cuerpo planetario y lo que se emite si la tierra si la tierra no tuviera atmósfera o temperatura sería del orden de lo que calculamos de acuerdo a la tabla en el mismo momento la gráfica en el mismo momento la tierra tendría que estar congelada tendría que ser una bola ahí pero la atmósfera absorbe la superficie absorbe parte de la hidrobinosa emite hidrarrojo y vapor de agua el dióxido carbono y otros gases que están en la atmósfera funcionan como paredes adiabáticas y se acumula aquí el hidrarrojo en otras palabras el calor aumentando la temperatura por medio de la atmósfera terrestre la temperatura de la atmósfera terrestre a principios del siglo XX era de 15 grados Celsius actualmente es de casi un grado Celsius casi punto 8 aproximadamente revisen los datos está en la literatura esto lo podemos saber que es cierto porque se ha observado de manera más clara en otros cuerpos planetarios como ven y vemos que efectivamente a pesar de tener composiciones químicas diferentes en las atmósferas en el caso de la Tierra el 78% es nitrógeno gaseoso 21% es oxígeno gaseoso con ¿cuánto suma esto? 99% el otro 1% incluye vapor de agua dióxido de carbono metano y otros gases incluso gases nobles como el argón de hondo etc otros gases que se encuentran en la atmósfera son el 1% es ese 1% el que permite que la temperatura promedio de la Tierra sea de 15 y 16 grados promedio que en día propio ahora sí estamos en una temperatura muy menor que en la Tierra de México pero en ese pocas de años estamos en una temperatura mayor y además nos vamos a diferentes regiones que en la Tierra habrá mayores o menores temperaturas la temperatura promedio anual sin importar la época del año en la Tierra está entre 15 y 16 grados en cambio Venus cuya atmósfera está formada por nitrógeno solamente el 3,5% y por dióxido de carbono tiene una temperatura mucho mayor vamos a ver en un momento vamos a revisar o sea a volver a ver los datos temperaturales que vamos a imaginar más adelante aquí lo que estamos viendo es el efecto no en la temperatura sino en la presión por la composición de los gases en la atmósfera composición tanto en porcentajes como en concentraciones la atmósfera de la Tierra tiene una presión de una atmósfera o de uno ¿cuánto es? ¿cuánto? bueno los números no me los sé de memoria para eso tanto digo para quien acuerde de lo que no me acuerdo de la luz por mi memoria biológica para esta memoria extra extra suma no digo los apuntes los grafitis también son en nuestros de los grafiteros bien en el caso de Venus la composición atmosórica y la concentración de gases hace que la atmósfera sea de aproximadamente en el caso de la Tierra a nivel de superficie es un bar en el caso de Venus es casi 10 a la 2 de Ares 90 veces más alta la presión que en la superficie de la Tierra si es de 90 a menos aquí tenemos que está la escala logarítmica aquí sería 1 aquí sería 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6 7 8 menos falta aquí una talla pero aquí sería 10 esta sería una atmósfera estas serían 10 atmósferas estas serían 100 atmósferas entonces esto sería 100 110 120 120 140 150 60 70 80 90 atmósferas 90 eso equivale a una a un ambiente similar al que encontramos a 900 metros de mar una columna de 10 metros de agua de mar en promedio es una atmósfera no sería 80 80 80 metros de promedio porque tenemos además una atmósfera de presión gaseosa más 80 metros de agua de mar serían ya las 90 10 metros son una atmósfera bueno es mi atravesa temperatura temperatura está aquí abajo bien el aledo de Bond sugeriría que la temperatura de la tierra debería estar en menos 20 grados de el de año cuando calcularon menos 20 algo bueno muy fría y sin embargo la temperatura promedio está en 280 90 290 grados 290 Kelvin 15 grados 15 grados Celsius ¿cuántos hay en Kelvin? más 233 288 280 288 Kelvin es es la temperatura en la tierra pero la temperatura varía en función de la distancia a la que nos separamos de la superficie depende de la altura hacia la luz no es lineal no es que conforme aumenta la altura disminuya por ejemplo la ciudad de México está a cuántos grados de latitud norte ¿a cuánto estamos? tengo aquí mi cócula y mi cócula de mi teléfono celular me da la justamente la orientación sino me da también la ubicación geográfica dice 19 grados 21 minutos 41 segundos latitud norte 19 grados 21 minutos bueno no no sea en México esta palabra es más no esta palabra la latitud ¿cómo es Cancún? ¿cuándo he ido a hablar de Cancún? ¿hacia dónde está Cancún? ¿dónde está Cancún? dígame está en Quintana Roa en la costa es una ciudad costera no es un puerto no es un puerto marítimo aunque hay muelles pero sí es una ciudad costera en el mar carílico ¿a qué altitud sobrevive el mar? como 3-4 metros no 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 está de 0% está inundada está un poquito arriba está como a 4-5 metros del mar puedo estar un poco equivocado está menos de 10 metros es una ciudad costera ¿hacia dónde está respecto a ahí está en el mar caribe eso está hacia el este de la ciudad de méxico estoy ahorita con mi brújula en mi iphone y me dice que el este es para allá hacia allá está el mar caribe ¿hacia dónde está Cancún? dicen no es que está en la Riviera Maya dicen la Riviera Maya la cultura maya está en el sureste de méxico quiere decir que tendría que estar el sur está para allá el este para allá el sureste está allá ¿dónde estaría Cancún? en el sureste mexicano ¿no es cierto? la Ciudad de México está de hecho más al norte que la Ciudad de México no está como alrededor de 20 de algo ¿no? es el dato de la ubicación geográfica de Cancún ¿dónde se encuentra la ciudad de Cancún? ¿cómo es el clima en Cancún? no el tipo meteorólogo no sé tendríamos que averiguarlo en el vuelo de el chándrez tal vez ¿cómo es el clima en Cancún? ¿han visto alguien con abrigo en Cancún? yo sí en invierno hace poco más de 20 años estoy viviendo en Chetumal Chetumal sí está un poquito más al sur que la Ciudad de México no mucho está como a 15 grados norte realmente no mucho este un poco de visión que está muy bien entonces el debe encontrar gente con abrigo en Cancún ¿cuál será la temperatura común en Cancún a mediodía en un día cualquier delante? arriba de 30 35 grados y está más al norte que la Ciudad de México podríamos decir que entonces depende la temperatura depende de la altitud la Ciudad de México si está a 19 grados norte pues está a 2200 metros sobre el nivel de mar a más de 2 kilómetros hacia arriba esto está en la escala más de kilómetros 10 kilómetros estamos como por aquí corresponde ya se diría que conforme aumenta la altura disminuye la temperatura y si el Popocatépetl tiene alrededor de 5000 metros sobre el nivel del mar estaría aquí y es por eso que encontramos lleno en las cumbres del Pocatépetl del Pico de Orizaba encontramos casi siempre nieve y o hielo todo el año la temperatura disminuye conforme aumenta la altura pero cuando llegamos a la aproximadamente 10 kilómetros de altura ¿qué sucede? por la temperatura se mantiene constante ya no disminuye más entre los 10 y los 20 kilómetros la temperatura es muy baja es muy baja por eso es que busquen películas o fotografías de pilotos de bombarderos norteamericanos o británicos de la segunda guerra mundial antes de que hicieran los alumnos con cartas totalmente cerradas terméticamente cerradas ¿cómo iban vestidos? con unas chamarras de huevo así que ahora las venden en cualquier tienda y andan aquí en pleno verano los chamarras de piloto eso da pero 60 kilómetros ¿por qué se hacen así? porque las temperaturas se han volado arriba de 10 kilómetros o más para poder evadir las defensas antiaéreas alemanas y poder bombardear con mayor seguridad entonces la temperatura es muy baja cuando se mantiene constante hasta los 20 kilómetros luego aumenta aumenta la temperatura aumenta la temperatura hasta entre los 45 y 50 kilómetros se puede mantener constante y luego un resminuir esto depende de la interacción de los gases que se encuentran las sátuas con la luz del sol que ya no solamente es invisible o todavía no solamente es visible es luz de otras regiones del espectro que tiene mucha más energía y eso interactúa con las moléculas con los átomos y los este fenómeno de pérdida de electrones es más notable y los gases se ionizan de hecho esto es la deonósfera la bueno no solamente es la termosfera o sea antes la termosfera era porque estaba mucho más caliente que incluso que la superficie la temperatura es mayor y todavía más arriba es mayor la concentración de iones porque es mayor la cantidad de átomos de gases de átomos que se han perdido y que se han ionizado entonces la temperatura en las atmósferas de los cuerpos que las tienen varían de manera curiosa no es lineal tampoco es de una sola tampoco es monofuncional o sea no se decide con una sola función o con una sola curva y eso depende de la composición típica y de la radiación estelar que recibe estos ya son los datos precisos vamos a decir hipotético de acuerdo a los evolucionamientos de Alberto etc para la Tierra Venus y Marte sin efecto de absorción de infrarrojo y la capa radiobática sin esto a lo cual se le llama efecto invernadero la temperatura de la Tierra tendría que estar debajo de 0 Celsius aquí las caras están en Celsius sin embargo mayor de 0 Celsius conforme aumenta la altura la temperatura tendría hasta que tenemos la gráfica que vimos en ese momento algo similar sucede pero por composiciones químicas distintas es diferente en particular el caso de Marte y de Venus por dos causas la composición química diferente y la concentración química diferente sin embargo el fenómeno general que se observa es que efectivamente al aumentar la altura sobre la superficie la temperatura tiende a disminuir de hecho encontramos que aproximadamente a 50 kilómetros más de 50 kilómetros en la superficie de Venus también hay temperaturas equivalentes a las de la superficie de la Tierra lo cual podría dar un lugar a partir de hipótesis astrobiológicas en el caso de Marte está un poco más complicado porque la temperatura aunque esta es la teórica en el caso de Venus es la temperatura la teórica es todavía más caliente con la concentración del uso de carbono y el uso de carbono en el caso de Marte no se alcanzan temperaturas equivalentes a las de la superficie de la Tierra por lo que quizá el que sigamos distiéndonos la vida de Marte sería tal vez poco recomendable digamos ya más allá acabaremos de ello bien esta es ya en síntesis los fenómenos que se observan al menos en la atmósfera terrestre se ve modificada por la actividad teológica diferentes compuestos químicos presentan diferente reflectividad además de diferente interacción con diferentes colores de luz de la que llega a la Tierra y eso provoca reacciones químicas que transforman la composición de la atmósfera por ejemplo la actividad volcánica envía sulfatos a la atmósfera esto reacciona con el vapor de agua no es el vapor de agua no es el vapor de agua y se genera ácido sulfúrico lo cual genera además tiene propiedades de albedo y espectroscópicas y cuánticas diferentes y esto lo que da lugar a la dinámica de la atmósfera casi a veces genera el clima en la Tierra algo similar que debería estar ocurriendo en las atmósferas de Marte y la atmósfera de Benio y quizá en las atmósferas de otros cuerpos en el sistema fenómeno pero en la Tierra además de los fenómenos geológicos existen los fenómenos biológicos que también han influido en la composición química y la dinámica de la atmósfera terrestre estos son datos de la concentración de dióxido de carbono troposférico ¿cuál es la troposfera? la parte más cercana a la atmósfera aquí está la parte más cercana a la superficie de la Tierra entre los 0 metros y los 10 15 kilómetros hablamos de la troposfera vivimos en la troposfera y hemos modificado su composición química por actividades biológicas y biológicas humanas fíjense donde hay una mayor producción al menos en el año del 2003 donde había una mayor producción de dióxido de carbono esta es una zona altamente industrializada estas son zonas altamente industrializadas esto fíjense es el norte de Argentina y Uruguay que son los países más industrializados de Flamérica más que Brasil más que Chile alguien puede decir no es que esto puede ser producto de los incendios forestales esos son incendios forestales ¿no? entonces en un año en particular me parece que fue de 2005 de 2005 de 2007 pero si revisamos las imágenes a lo largo de los años esto se sigue repitiendo las lugares donde hay más incendios forestales es en el centro de África en el sureste de Asia y en Oceanía y en la zona sur de la cuenta de la Amazonas no se correlaciona con la concentración de medida por diferentes instrumentos orbitales de la CO2 troposférica esto en cambio es la actividad fotosintética mucha actividad fotosintética pues si es cierto llega un momento en que la madera se quema entonces donde hay vegetación puede haber fuego si hay contribución del dióxido de carbono pues mucho menor otra forma de producción de dióxido de carbono es otra vez en el metabolismo y el metabolismo respiratorio y otro sería el fotosintético que sería el que capturaría el dióxido de carbono ahora tenemos para reciclarlo en el ciclo biológico del carbono de hecho es biogeológico porque también parte del dióxido de carbono se disuelve en el agua agua oceánica agua de cuerpos continentales provocando la formación de ácido carbón entonces el agua los cuerpos de agua funcionan como amortiguadores o reservorios de dióxido de carbono pero no es el único gas con efecto de invernadero también está el metano que es principalmente producido en el caso de la tierra por bacterias metanófiles puede ser una evidencia que sugiera la presencia de vida de que existan concentraciones relativamente altas de metano en cuerpos atmosféricos entonces si queremos reducir la producción de el aumento en el punto de invernadero porque el metano tiene una porción mayor de un grado que el dióxido de carbono con menor de hecho es todo depende de esta constante de coeficiente de extinción que depende de cada compuesto químico el coeficiente de extinción en el infrarrojo del metano es mayor por lo tanto la fusión es mayor de infrarrojo que en el caso de el dióxido de carbono el coeficiente de extinción del dióxido de carbono en el que el infrarrojo es menor y entonces absorbe ¿qué tan menor? el metano en el resultado de extinción es 20 veces más grande que en el caso del dióxido de carbono es decir a concentraciones iguales del dióxido de carbono en el metano el metano absorbe 20 veces más infrarrojo pues quizá la emisión de metano llevaría a aumentos en la temperatura de los cuerpos que tengan metano de manera más notable que en el caso de los que tengan dióxido de carbono bueno ¿cuál se recomienda la combustión? de los males el menos es menos grave quemar el metano que conservarlo con metano la otra es atraparlo o transformarlo quínicamente en compuestos no volátiles pueden ser líquidos podemos polimerizar el metano e incluso hacer neomateriales si habría que impulsar en términos humanos quizá la industria petroquímica secundaria sobre todo de síntesis a través de la polimerización de combustibles en fin porque en este caso de metano podemos ser únicos hidrocarburos que sea gracioso estamos liberando por la extracción de combustibles fósiles esto es ya es ambiguo el dato esto es como por ahí de 2005 cuando la concentración de dióxido de carbono no será poco mayor a 380 partes por millón el año pasado 2015 pasamos las 300 las 400 partes por millón y esperamos entonces que de acuerdo a eso la temperatura promedio de la tierra siga aumentando el otro efecto es la disolución del dióxido de carbono en el agua del dióxido de carbono gasoso en el agua líquida para formar dióxido de carbono en solución que reacciona con el agua líquida para formar ácido carbónico y el ácido carbónico es un aportador de protones al medio líquido lo cual provoca acidificación de los cuerpos de agua y eso provoca esto ya está medido al menos hasta 2010 más o menos como el aumento en el dióxido de carbono se correlaciona con el aumento en la dióxido en el dióxido de carbono atmosférico cuando el dióxido de carbono atmosférico se correlaciona con el atmosférico con el dióxido de carbono disuelto en el océano pacífico y con la disminución en el pH en el aumento de protones en el agua y es el pH oceánico que ha bajado de valores de en 1990 de 8.11 más o menos 8.10 8.11 a 8.8 hay oscilaciones que estas son producto de la dinámica atmosférico debido a la existencia de estaciones producto de la inclinación de la naturaleza también estos cambios fusilantes son evidencia de que hay algo que está transformando periódicamente técnicamente las condiciones clínicas de la atmósfera y se llama límite ¿y qué efecto físico es lo que hace la inclinación de la tierra? bueno lo que provoca es precisamente la existencia de las estaciones invierno verano bueno y las intermedias invierno y otoño en las cuales se dan los fenómenos biológicos en las plantas del decaimiento de la caída de la azúcar de la férdida de Foyaki entonces cuando las plantas hacen monosíntesis atrapan dióxido de carbón disminuyen la condición de dióxido de carbón cuando viene el otoño y el invierno en Foyaki regresan parte del dióxido de carbón a la roce si no estuviéramos aportando dióxido de carbón externo al ambiente producto de la combustión esto tendría que ser así lineal y horizontal el hecho de que esté aumentando quiere decir que algo artificial está aportando esto a la roce y eso somos nosotros entonces la búsqueda de vida en el universo nos permite entender mejor lo que hace la vida y la vida humana y la vida tecnológica a los cuerpos planetarios al menos en las atmósferas y como se le dice al agua a los cuerpos de agua en la tierra a la hidróxido pues cambios en las atmósferas y cambios en las hidróxidas serían evidencia de vida inteligente o quizá no tan inteligente nos vemos la próxima clase para seguirnos deprimiendo no para seguir planteando nuevas preguntas y encontrando más respuestas que nos vemos en las atmósferas que nos vemos Gracias.